¡Suscríbete al canal! No, 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 vos seguíme. Míreme, 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 míreme. ¿Tengo cara de mal chico yo? Si no, yo me voy, pero usted se va a quedar con la duda toda su vida. ¿Quién fue? ¿Usted quiere saber quién fue? Quiere que se hubiera al micro conmigo. ¡Qué carácter, Evelia! Ahí Evelia, que viene desde La Pampa, hoy se va a reencontrar acá con su hermana, que vive en Catamarca y que hace años que no se ven. Porque las situaciones económicas, la vida, las familias, hacían que no se podía, pero este reencuentro estaba pendiente y hoy puede ser el día, y va a ser el día que suceda acá ese reencuentro, en este estudio, en hoy puede ser, en un ratito nada más, porque nos vamos a este corte y cuando volvamos, mucha más emoción. Hoy puede ser ese día, claro que sí. Ya volvemos. Un chico de nuestra producción. Sí, un chico de nuestra producción, muy hermoso. Bueno, ¿estás segura que era de nuestra producción? Y después me dijo que era de nuestra producción. Son todos lindos los de nuestra producción. Son todos muy hermosos. Mirá cómo se ríen las chicas. Ojo, chicas. Una juventud hermosa, una juventud hermosa. Después me vas a decir cuál de nuestros chicos, que son todos lindos. Todos. ¿Te trataban todos bien? Todos bien. Estuve con este beso. Gracias a todos. Gracias a todos. La producción increíble. Increíble. Muchísimas gracias. Bueno, y este muchacho buen mozo que te trató tan bien, ahora los acompaña. Mirá cómo los saluda. Vos te vas a tener que dar explicaciones, Tommy. Nos despedimos con este fuerte aplauso.